Lo pinchamos ahora y ya está, ¿no? Tamudo emocionado, sin duda, emocionado, ahí se le vea al exjugador del español y de otros equipos, pero siempre se va a relacionar, es un histórico, ya es un mito, es una leyenda del español. Raúl Tamudo ha sido impresionante, Manu, emocionante cuando ha saltado al terreno de juego, la tremenda ovación, la justa, ¿no? La que merece. Sí, sin duda alguna, preciosa, preciosa la ovación, yo supongo que Tamudo, bueno, ya se le ve, ya se le ve que estará emocionadísimo, un jugador increíble, las mejores cualidades de un delantero, de un goleador, ¿no? Porque a su capacidad de rematador hay que añadirle la inteligencia, la picardía, la oportunidad, la anticipación, en fin, un jugador, un goleador muy, muy importante en el fútbol español que se lleva una merecidísima, merecidísima ovación de su público. Y tú que estás abajo, Roberto Rodríguez, más cerca del protagonista, me imagino que estás realmente tú también, hasta emocionado, ¿no? Porque es impresionante. Sí, efectivamente, está acompañado ahí por su hijo, pero sí que alguna lagrimita que otra se le ha escurrido a Raúl Tamudo, y de ahí que, bueno, se le ha visto, pero vamos, lo que está claro es la ovación, el tremendo cariño que tiene este estadio, esta afición, a una leyenda, como bien decía ese rótulo grande, Raúl Tamudo, el 23, leyenda del español. Legendario Raúl Tamudo, unos cuantos, español, Real Madrid, o en unos cuantos ha participado Raúl Tamudo, va a participar, pero desde la grada como testigo, como invitado de excepción. En este estadio, en el Powered Stadium, en Cornellal Prat, todavía no han saltado los jugadores al césped, pero lo van a hacer en breve, para en unos minutos iniciar este partido. Español-Real Madrid, tercera jornada de la Liga, con los tres puntos que ha sumado el español en las dos primeras jornadas. No conoce el empate, una victoria, una derrota, dos goles a favor, tres en contra, y un Real Madrid que no conoce la derrota. Una victoria, un empate, cinco goles a favor, y tampoco sabe lo que es recibir ningún gol. Es de los equipos, hay varios, que mantiene su casillero de goles recibidos. En este caso, no ha recibido ninguno casillero a cero, con Atlético de Madrid, con Barcelona, y también con Real Sociedad, y Sporting de Gijón, que tampoco han recibido goles en lo poco que se lleva de Liga. El estadio, Roberto, por cierto, que va a presentar, nos comentaba antes Milena, que los datos que tenían en la zona de palco es que se iba a llenar en un 75% de aforo, igual algo más, ¿no? Sí, la verdad, la entrada es bastante buena, probablemente, vamos, probablemente no, seguro que no se va a llenar, pero la entrada para acompañar este partido de la tercera jornada va a ser importante. Aparte de este recuerdo con Tamudo, no olvidarnos de determinados jugadores, como es el caso de Casilla, que vuelve a la que fuese su casa, cuando salió a calentar, recibió también con un cariñoso aplauso, el caso de Lucas Vázquez, que el año pasado también estuvo en Español, que ahora está en el Real Madrid, también recibido con muchísimo cariño, y por parte de los aficionados del Real Madrid que estaban presentes, muchos ánimos también hacia Keylor Navas, después de estos días, digamos, un tanto complicados, que ha pasado el portero tico del Real Madrid. Que va a ser titular, como estaba previsto, como estaba cantado, en este Real Madrid, que busca su primera victoria fuera de casa y su segunda victoria en global. El español que busca, bueno, pues el segundo triunfo, tras el que logró en la primera jornada ante el Getafe. Pues fue, por cierto, si no recuerdo mal, Manu Salva Sevilla, el primer goleador de la liga esta temporada, ¿no? Además, en el minuto tres de ese partido. Menuda falta, menuda falta que se haga espectacular. Sí, es un jugador de una técnica exquisita. Pues esperando con bastante expectación a que salten al césped los jugadores de Real Club Deportivo Español y de Real Madrid, veremos en qué forma, en qué estado, ¿no? Tras ese parón del pasado fin de semana, bueno, se jugaron infinidad de partidos en esa fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016, partidos que pudieron seguir también en Movistar Plus. Y bueno, ese virus FIFA, comentábamos en la previa, ha afectado al Real Madrid en forma de dos desafortunadas lesiones, en las de James y de Danilo en el equipo de Rafa Benítez. Está el público ya impaciente porque se hacen derrogar con la salida al campo, la no salida de momento de los protagonistas. Día soleado, día caluroso, además en Barcelona. Y eso veremos también en qué medida afecta a unos y a otros. Vamos al equipo arbitral encabezado por Vicandi Garrido, árbitro vizcaíno. Y el gran ambiente, cómo no, en el Powered Stadium. Saltan finalmente al césped Real Club Deportivo Español y Real Madrid. Con segunda equipación, con equipación suplente, el Real Madrid. Pantalón gris. Y todos formados ahí, en el centro del campo. Con camisetas, ambos equipos recordando el drama de los refugiados, de los que están huyendo y continúan huyendo de Siria. La solidaridad con los refugiados, se puede leer en las camisetas de los dos equipos. Las camisetas, no las oficiales de juego, de los dos equipos. El once del español, que recordamos con Pau López, Arvilla, Álvaro Cian y Rubén Duarte. Con Javi López y Víctor Sánchez, sala de máquina. Salva Sevilla en la derecha, Víctor Álvarez en la izquierda. Y arriba, Gerard Moreno y Felipe Caicedo, que es el dibujo que tú esperas, además, hermano. Y la situación de los jugadores. Sí, sí, yo espero eso, hombre. Salva Sevilla también, tirando a veces al centro, tanto para recibir como para ayudar en el trabajo defensivo. El Real Madrid con Keylor Navas, Carvajal, Pepe Ramos, Marcelo en defensa. Con Casemiro y Modric, que jugarán en la sala de máquinas. Sisco jugará en la banda derecha, Ronaldo en la izquierda. Y Bale jugará por detrás de Karim Benzema. No esperamos que sea ese el módulo que diría en Italia. No será ese el dibujo. No, no creo, no creo que sea ese el dibujo. Será lo que tú has dicho. Bueno, esperemos que Bale siga teniendo continuidad para jugar por detrás de Benzema. Con libertad de movimientos. Con mucha movilidad los jugadores de arriba. Ya demostraron el partido contra el Betis. Esa movilidad, esa verticalidad. Y sobre todo, lo que más me gustó de Madrid, además de los grandes goles que hizo, fue la precisión que tuvo en los últimos metros, haciendo muchas jugadas a un toque. Bueno, están formados en el centro del campo los capitales Javi López y Sergio Ramos. Vamos otra vez a la zona de césped de Roberto con Raúl Tamudo de nuevo, en plan protagonista. Efectivamente, sí. Bueno, a Raúl Tamudo antes había tenido ese momento, vamos a llamarlo un poco más íntimo. Saludo de Tamudo con Sergio Ramos y con Javi López. Ahí se dirige al círculo central, al centro. El pequeño Javi se le ve que está asustado. Demasiado ruido para él. Bueno, veremos si con el paso de los años intenta emular a su padre. El saque de honor de Raúl Tamudo. En plan protagonista en la previa. Aumentos inolvidables. Emotiva previa de este partido. Mito, la leyenda. Españolista Raúl Tamudo. Recuerdo cuando estuvo a punto de fichar, creo que por el Rangers de Glasgow, creo, o el Celtic. Creo que era el Glasgow Rangers, creo recordar. Y no pasó el reconocimiento médico. Le detectaron algún problema a los médicos del equipo escocés. Y recuerdo la sensación de alivio de Raúl Tamudo porque no quería irse del español. Era más o menos provocado porque el español necesitaba el dinero. Y cuando le dijo el equipo escocés, no, no puedes fichar porque tienes un problema, volvió a Barcelona más feliz. Tremendamente feliz. Recuerdo aquella anécdota. Bueno, arrancó el partido. A la izquierda queda el español. A la derecha de Gris. El Real Madrid. Equipación suplente en el equipo de Rafa Benítez. Jugando Keylor Navas. Tres puntos importantes. Estamos en el arranque de la liga. Pero todo cuenta de aquí al mes de mayo. Cuando se decida el campeón. Envío largo del costarricense Keylor Navas buscando a Ronaldo. Ahí saltó Ciani. El balón que va a ser para el lateral derecho Ana Ichar Villa. Bueno, en el Madrid claramente lo que comentábamos. Gareth Bale jugando por dentro. E Isco en la banda derecha. En el caso del español, Salva Sevilla le veo un poco más metido en el medio. Y quizás demasiado pendiente de Casemiro. Incluso cuando Casemiro pueda hacer como tercer central para que el Madrid saque la pelota jugada. Es probable que Salva Sevilla le persiga. Controla Karim Benzema. Pero no mantuvo la posesión del esférico. Esférico que es para Arbilla. Caicedo. Escorado. Entra por la derecha. Esta puede ser buena para el español. La velocidad, la potencia sobre todo de Caicedo. El remate cruzado de Caicedo. Fuera. Es saque de esquina. Primero del partido. Es muy difícil. No ya solo por velocidad. Sobre todo por potencia, ¿no? La de Caicedo en carrera. Y por inteligencia en la conducción. Porque siempre mete el cuerpo en la carrera. Entre el defensor y el balón. Y eso hace que Sergio Ramos, además al entrar en el área, se tenga que frenar. Porque en el área te ganas el respeto del defensa. Salva Sevilla. Un buen colocador. Va a sacar este primer córner del partido. Tiene buenos cabeceadores. El español han subido los dos centrales. Caicedo va maravillosamente bien de cabeza. También en este caso Karim Benzema. Que fue el que despejó. Oficiando en tareas defensivas. Saque de banda ahora para el equipo Perico. Que quiere empezar fuerte el partido. Y que le ha creado esa primera ocasión al Real Madrid con la acción de Felipe Caicedo. Se giró para el centro Gerard. Es buena pugna. La que ya estamos viendo. Caicedo vislumbrando lo que puede ser. Pero ya empezando a dejar una pugna interesante. Caicedo y Ramos. Luego también Caicedo y Pepe. Caicedo con los dos centrales en realidad. Segundo córner para el equipo barcelonés. Desde el mismo perfil. Desde el mismo flanco. A la derecha del arco de Navas. Con uno, dos, tres, cuatro, seis hombres del español buscando el posible remate. Balón que va a quedar. Bueno. Falta pitado Vicandi. Balón para el Real Madrid. Yo creo que Álvaro toca el balón con la mano. También había caído ahí Sergio Ramos. Que ya se pone en pie. Se recupera. Sí, claramente. La mano. Que comentaba Manu Sarabia. Sacando a Blonca. Se miro el que está dando hoy minutos de descanso. Inicialmente. Veremos si actúa en la segunda parte. Minuto de descanso a Toni Kroos. Envío de Pepe. Bueno, estoy. Un control ahí de Cristiano. El remate de Cristiano. Ronaldo. Arriba, fuera. Estoy viendo. Estoy viendo una situación en el partido. Que vamos a ver qué consecuencias tiene. Esa posición de salva Sevilla. Metido más dentro. Para tapar a Casemiro. Puede provocar que Arbilla se encuentre en clara inferioridad. En clara inferioridad. Cuando Marcelo se incorpore al ataque. Y por ahí el Madrid puede hacer mucho daño. Me tocó de cabeza Casemiro. Ramos con el pecho. La dejada de Gareth Bale. Pero recupera el español. Me tocó atrás Gerard. Balón para salva Sevilla. Autopista en la derecha para Arbilla. Aunque va a tapar Marcelo. Pide ayuda a Arbilla. Viene Sevilla. Controlando. Juega por dentro para Felipe Caicedo. En corto atrás Caicedo. Distribución de Víctor Sánchez. Jugando bien el español. El centro de Arbilla. Pega en Marcelo. Y despeja finalmente otra vez el lateral brasileño. Como se anticipó Álvaro González. Y otra situación que se da también. Estamos viendo un español valiente. Ya había dicho su entrenador que quería que su equipo fuera protagonista. Esa valentía le supone sacar la defensa muy fuera. Espacios a esa espalda de la defensa. Ahí recibe ahora Karim Benzema. Aguanta el francés. Quiere meter por dentro. No combina bien. Recupera Sevilla. Anaí Charbilla para Caicedo. La presión de Sergio Ramos. Ya sale Roberto muy rápido. Sale ya Rafa Benítez para dar instrucciones. También Sergio González. Los dos. De pie en la banda. En sus respectivas zonas técnicas. Seguimos a Sergio precisamente. Es que en realidad existo. El español lo que está jugando es un 3-5-2 prácticamente. Porque está jugando Rubén Duarte. Está jugando más cerrado. Y prácticamente haciendo como 3 centrales. Pues mira la variación de Sergio. En el dibujo, en el módulo táctico del español. Caicedo con Ramos. Ramos con Caicedo. Falta del ecuatoriano. Pero la lucha está siendo ya perfecta. Preciosa. Esa pugna entre un gran central y un gran delantero. Pero además muy físico los dos. Muy aguerridos ambos. Una repetición de esa última pugna entre los dos. El toque de Cristiano. Es que esa variante del sistema que ha puesto en juego Sergio. A veces le puede provocar... Ojo al balón de Ramos. Gareth Bale. Va a dejar atrás Bale. Demasiado corto. No le llega el balón a Ronaldo. Isco. Calló Isco. No pasa nada. Estaba muy cerca Vicandi. Tampoco reclama nada el malagueño. Intenta salir a la contra el español. Decía que lo que puede provocar es... Eso es mano a mano. En zonas de altísimo riesgo. Como en esta ocasión. Que no tenga ayudas el jugador que va a la disputa. Ojo a Ronaldo. El pase buenísimo de Madrid. Ronaldo. Gol. Ya se acabó la roca de la marcha. Gol. De Cristiano Ronaldo. Gol. Del Real Madrid. Minuto 7. Marca CR7. Llevaba tres partidos oficiales sin marcar. Siete en total. Contando cuatro amistosos sin marcar. Y lo hace muy pronto en el siete. Aprovechando ese hueco que comentaba medio minuto ante Manu Sarabia. Aprovechando también el fenomenal pase de Luka Modric. Este que vemos repetido. Arranca en posición aparentemente legal. Y ahí resuelve ante el guardameta. Pau López al segundo palo. 0-1 Cristiano. Es que se junta absolutamente todo. Se junta demasiado espacio a la espalda de la defensa. No hay ayudas. No hay ayudas. No hay coberturas. No hay. Es un mano a mano. Un dos contra dos. La precisión en el pasador. Que encima no está presionado. A la espalda de la defensa. Que es muy grande. Pues un jugador como Cristiano. La aprovecha. Porque lo de las rachas. Lo de las rachas. Me hace mucha gracia. Que se hable de la mala racha de Cristiano Ronaldo. Nos tiene tan mal acostumbrados. Que cuando lleva tres partidos sin hacer un gol. Ya parece que está en una mala racha. Y eso debería de ser más o menos lo normal. Reacciones tras el gol de Cristiano. En la zona de banda. Roberto Rodríguez. Pues durante la celebración. Aprovechó Rafa Benítez. Para hablar con Casemiro. Acerca de la ordenación en el centro del terreno de juego. Y destacar también que Cristiano Ronaldo. Como comentaba Manu. Se reencuentra aquí con el gol. Después de que no hubiese marcado en tres partidos. Pero precisamente en este campo. Hizo su primer gol. Como jugador madridista. Jugando de visitante. Así que. Buenos recuerdos tiene este campo para el Real Madrid. Buenos también los tiene para Cristiano. Y como comentábamos también en la previa. En este campo. Hace unos meses. En mayo. Ya en el final de la pasada liga. Cuando el Real Madrid ya no tenía opciones. De ganar la misma. Ni mucho menos. Marcó un hat-trin. Marcó tres goles. En la victoria del Real Madrid. En mayo. Recupera el balón. Lo juega Modric. Vaya pase que dio Luka Modric. Fenomenal. En la acción. En la jugada del gol de Cristiano Ronaldo. De ese balón cruzado. Perfecto. La interaccional croata. Es que si Ciani viene aquí a la banda. A tapar a Cristiano. Álvaro se queda con Benzema. Y cuando se incorpora a Bale. Es para Duarte. Es un tres contra tres. Y mucho espacio a la espalda de la defensa. Que es. Hay muchas posibilidades para que volvamos a ver. Otro pase al espacio. Y otro mano a mano. Ahora erró el pase Casemiro. Pero luego tampoco estuvo muy fino a Arbilla. Así que el balón sigue siendo del Real Madrid. Jugando Luka Modric. Para Carvajal. Carvajal que se apoya en Modric. Manejando los hilos del Real Madrid. Del internacional de Croacia. Por Croacia Luka Modric. Incluso evidentemente con más protagonismo con el balón. Que ya lo tiene. Pero con más protagonismo con el balón. Hoy. En ausencia de Toni Kroos. Jugando al lado de un medio más defensivo. Con buena salida también de balón. Pero más defensivo como es Casemiro. Dejó atrás Marcelo. Marcelo para Sergio Ramos. El pase de Ramos va a ser bueno. Bueno o no. Buenísimo. Lo que no fue tan bueno. El control de Bale. En cualquier caso estaba fuera de juego. Pero. Pero. Es que está el partido para eso. Para el Madrid. Está el partido para eso. Porque ahí. Gareth Bale. En lugar de habilitarse primero el espacio. Y ir. Y ir en apoyo. Para luego hacer la ruptura. Va directamente en ruptura. Desde la misma línea del fuera de juego. Y eso es lo que. Eso es un error. Pero como. Como haya. Haga primero. Apoyo y luego ruptura. Se va a encontrar. En un mano a mano. Sin embargo. No hubo error en el Liniere. Que vio perfectamente. Lo vimos en la repetición. El fuera de juego. De Bale. Recupera el balón. Pepe. Pepe para Dani Carvajal. Saliendo con fuerza. El lateral derecho. Con mucha fuerza. Y luego. Quiso darle de la ventaja. Pero. Evidentemente. Tuvo que evitar finalmente la falta. Vicandi. Lo hizo muy bien el ayudo ahí. Ha estado perfecto la ruptura. Loca. Loca Modric. Abre. Modric a Marcelo. Viene a apoyar Cristiano. Retrasa. El autor del único gol de este partido. Minuto 11 de la primera parte. En Corneal Prat. En el Powered Stadium. Con este 0-1. Ramos. Toca para Isco. Retrasa al malagueño. Pepe. No se quiere complicar la vida. Y deja atrás a Keylor Navas. Pero al portero hay que darle la pelota. Para que siga la posesión. Pero luego hay que darle una solución. Hay que abrirse. Para que el portero pueda hacer un pase. No que se la quite de encima. Va a recuperar el español. Que hace tiempo que no tiene la bola. Es para Salva Sevilla. Viene en la derecha a Arbilla. Recibe ahí el lateral diestro. Ante el Marcelo. Se va a apoyar de nuevo. Arbilla. En Salva Sevilla. Y al pase ya no es preciso. Del Andaluz. Pero es que al final Arbilla. Tiene que hacer demasiado recorrido. Porque él ve que hay. Cierto desequilibrio. En la parte de atrás. Pero luego también está por otro lado. Obligado a ir arriba. Porque es el único jugador. En la banda derecha. Que juega por fuera. Y que le puede dar profundidad. Al final es demasiado recorrido. El recorrido del balón ahora. Hace que lo juegue Dani Carvajal. Le está apoyando Isco. Isco. Combina con Luka Modric. Marcelo ya en territorio españolista. Ganando metro de Marcelo. Mete por dentro para Cristiano. El taconazo de Cristiano. La idea fue buenísima de Cristiano. Extraordinario. El pase de Marcelo. Superando. Superando la línea de presión de los centrocampistas. Veo muy despistada. Despistado al español. En la fase defensiva. Ahora busca la reacción con el balón. Otra vez la autopista recibe muchos balones. Lo está haciendo constantemente Arbilla. Sí, pero no va a sorprender. Porque Marcelo está ahí demasiado cómodo. Esperando la llegada de Arbilla. Aguantó bien Ramos la llegada de Felipe Caicedo. Pero hace lo propio. Ahora recuperando bien Arbilla. Mete dentro del área. El balón para Gerard. Si quiere girar, Gerard. Le aprieta bien. Muy bien. Le aprieta Pepe. Buenísima ayuda defensiva de Casemiro. Muy buena. Siempre va a tenerla. Cualquier jugador de Madrid en esa situación. Siempre va a tenerla. Bueno, esto es lo que no puede hacer el español. Jugador descolgado de Madrid. En este caso Benzema. Que la marca esté a cuatro metros. Fíjate lo que supone de esfuerzo. Conduce el balón Gareth Bale. Ojo al Galés fuera de juego. De Cristiano. Bueno, bien. Fuera de juego. Perfectamente. Es que ahora Mete también ese riesgo es el que pretende. Pretende. Sergio que asuma su defensa. De momento. Fuera de juego. Claro del portugués. Cuando Javi López. Para Duarte. Abriendo para Víctor Álvarez. Le toca Víctor Sánchez. Víctor Álvarez atrás. Duarte. Quiere cambiar Duarte. Lo hace con mucha imprecisión. Quiso cambiar a Arbilla. Y el balón se le marchó por el costado. Esa fue la caída de Felipe Caicedo. Una jugada en la que había aguantado bien atrás Sergio Ramos. Y el saque de banda que va a efectuar Marcelo. Viene ahí a recibir Gareth Bale. Devuelve el Galés. Otra vez igual. Sería controlado con el pecho cristiano. Es un error defensivo muy grave. El jugador descolgado en Madrid. Presionando todo el equipo. La salida del saque de banda. Y arriba el jugador que pueda recibir. Que está descolgado. Que reciba fácil. Es que te mata toda la presión. El despejación y Arbilla para el francés. Saque de banda español. Le va a ganar la atención de Icambia Casemiro. Casemiro tiene tareas más importantes que la de obstaculizar el saque de banda. Porque como has dicho antes. Ese trabajo defensivo de ayudar a todo el mundo. Le va a obligar a jugar al límite. Y que le puedan sacar una tarjeta de banda. Por no dejar sacar de banda. Me parece un error infantil. Ramos habilita a Isco. Y tardó en controlar a Isco. Le apretó muy bien Javi López. El capitán españolista. Luego el balón Carvajal. Combina con Gareth Bale. Ahí puede correr. Cierto espacio. La apertura. Para Karim Benzema. La devolución a Bale. Caeré. Penalti. Penalti. Tita Vicande. Penalti a favor del Real Madrid. Por esa caída de Gareth Bale. De amarilla para Álvaro. Es lo que decíamos en la previa. Gareth Bale con mucha distancia entre líneas. Porque el español pierde la pelota cuando se está desplegando en ataque. Puede recibir de cara. Se gira. Hace la apertura. Y luego rompe en profundidad al espacio. Esa potencia y esa velocidad le hace llegar antes que Álvaro. El penalti es clarísimo. Arrolla claramente Álvaro González a Gareth Bale. Penalti que va a lanzar Cristiano Ronaldo buscando el 0-2. Vamos a ver a Pau López también. El guardameta españolista. Intentar parar el lanzamiento de penalti de Cristiano Ronaldo. Minuto 17 de la primera parte. Va a lanzar Cristiano. Que quiere ampliar la franja de seguridad del Real Madrid. En la línea frontal justamente está ahí Cristiano. Va a lanzar con la derecha Cristiano. Gol. Gol. Del Real Madrid. El segundo. 0-2. Adivinó perfectamente Pau López por dónde iba a ir el balón. Y se lanza bien Pau López. Pero va muy angulado. Muy cerca del palo izquierdo. Entra el balón disparado por Cristiano Ronaldo. Que marca su segundo gol. Segundo gol del Real Madrid. Y vemos cómo se lanza muy bien Pau López. Que no llega por poco. Va muy angulado. Muy bien lanzado. Y muy tocado. Muy bien tocado. El golpeo es perfecto. El portero no puede hacer nada. El segundo de Cristiano Ronaldo. Lleva camino de igualar. Quién sabe si superar lo que hizo la pasada temporada. El pasado mes de mayo. Marcando tres goles aquí. De momento lleva ya dos en 17 minutos. Más cerca de llevarse el balón para casa. Sí. Pinta tiene. 0-2 y más problemas. Muchos problemas ya para el español. Con este 0-2. Esférico para Keylor Navas. Ambos goles de Cristiano Ronaldo. Bueno, a veces tú como entrenador durante la semana estudias el partido. Piensas cómo puede desarrollarse el juego. Y planteas un sistema de juego. Una idea de juego. Para contestar al contrario. Es evidente que a veces sale y otras no. En esta ocasión al español no le está saliendo. No le está saliendo. Y no sé si Sergio pues seguirá con la misma idea o modificará un poco el sistema. Porque no le ha salido nada bien en estos primeros 17 minutos. Ahí recibe Luka Modric. El despeje de Salva Sevilla. Y los gestos de Sergio González en la banda. Aguenta el balón Gareth Bale. Que recibió la falta. El penalti cometido por Álvaro González. Que le costó además la amarilla al central. Españolista deja atrás Cristiano. Muy corto. Pero pone el cuerpo bien ahí. Entró con determinación Daniel Carvajal. Recupera el balón en lateral derecho. Se apoya en Isco. Abre Isco. Bastante hueco. Tiene ahí Marcelo para seguir progresando. Bajó el balón Marcelo. Gareth Bale ante el Cian. Y el centro de Gareth Bale. Va al segundo palo. Cortó. Despejó Duarte. La búsqueda de nuevo Dani Carvajal. Despejado Víctor Álvarez. Luego el balón fue para Duarte. Pepe. Fíjate aquí en este lado. Qué superioridad tiene Madrid con Marcelo y... Isco que abre ahora para Gareth Bale. Pico del área. Devuelve Gareth Bale al malagueño. En la frontal le apoya a Modric. Atrás. Aguanta el balón Isco. Y se apoya en el galés. Sí. Ahora hay superioridad. Centro de Gareth Bale. Gol. De Cristiano Ronaldo. Gol. Del Real Madrid. 0-3. Cristiano. 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 Pues ya tiene el hat-trick. Que luego habrá que echar también mano de documentación y demás. Igual ha conseguido alguno más rápido. Pero no está mal. Conseguieron hat-trick en 19 minutos y medio. 20 minutos. Fíjate la superioridad que genera Marcelo al incorporarse a Arbilla. Ya no presiona a Gareth Bale. Este tiene tiempo para pensar, para levantar la cabeza, para ver el panorama, armar la pierna y poner ese centro precioso para que Cristiano se anticipe muy bien. La incorporación de Marcelo. Lo estábamos diciendo. ¿Qué superioridad tiene el Madrid en esta banda izquierda si Marcelo se incorpora al ataque? Pues 0-3 en 20 minutos. Los tres de Cristiano. En fin. El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Tres partidos oficiales sin marcar. Y en un partido, en 20 minutos de un partido, 19 minutos y medio exactamente, lleva tres goles. Pero eso es a la situación que te lleva un jugador de la talla de Cristiano que nos tiene tan mal acostumbrados a hacer tantos goles que cuando lleva tres partidos sin hacer gol parece que es algo increíble, ¿no? En la temporada creo que fue la primera suya en el Real Madrid, 2010-2011. Si no recuerdo mal, también tuvo una racha de sequía para Cristiano Ronaldo, una sequía importante para Cristiano Ronaldo, ¿no? Y luego terminó la temporada en global en todas las competencias con 53 goles. Es que, vamos, cualquier goleador, cualquier goleador pasa por malas rachas, ¿no? Para que las de algunos son de 10 o más partidos, las de Cristiano Ronaldo con tres ya es una exageración. Vamos a ver ahí por qué va Isco. Isco que va a tirar el centro y el público Roberto que no olvida, ¿no? Minuto 21. A su medio en gas. Efectivamente, minuto 21, minuto de recuerdo, de aplausos continuados a Dani Harkin, uno de los jugadores importantes para la historia de este español, lo mismo que hoy lo ha sido con ese homenaje a Raúl Tamudo. Bueno, jugando el español que lo pasa francamente mal en este partido. Con 0-0 ya lo anticipaba Manu Sarabia, ese dibujo del español, los huecos que dejaba y los problemas que estaba teniendo ya con 0-0. Y mira. No llega por Coco ahí a controlar Bale porque interceptó el pase entre Arbilla y Cianel lo hicieron. No falta ahora. Efecto de Garo Grande que fue por el balón. Sí, ya ha ido por el balón. Lo que pasa es que va al límite, va al límite y a veces en esas jugadas límites llegas un pelín más tarde. Yo creo que en esta ocasión es falta, pero no es como para la tarjeta amarilla porque sí, sí toca en la disputa al balón. Lo que pasa es que el árbitro pueda entender que es una acción un poco desmedida. Se saldó con falta sin más, no necesitó mostrar amarillo. Ese es Casemiro, ese es Casemiro y es una parte de su fútbol, parte importantísima. Ese Casemiro que creció mucho la pasada temporada en el Oporto. El balón para Arbilla, Caicedo atrás, a salva Sevilla. De nuevo jugando el ex del Real Betis. Sevilla en corto, Javi López. Atrás para Álvaro González. Ahí recibe Gerard Moreno, la presión de Pepe. Balón atrás para Javi López, controla el capitán del español. Se apoya en salva Sevilla. Abre Sevilla a su lateral. Arbilla ante el Marcelo, el centro. Balón que se paseó y se pierde por el costado. Saque de banda para el Real Madrid que tiene más que encarrilado el partido con un 0-3 en rotundo. Que ha conseguido en 20 minutos escasos. No podía haber empezado mejor el partido para el Real Madrid. No, pero la idea no es mala, la de Sergio. Te haces fuerte en el medio, te haces fuerte en el medio. Obviamente al hacerte fuerte en el medio, ¿dónde te debilitas? Por fuera, ¿no? Vale. Pues si asumes ese riesgo, al menos las jugadas que vayan por dentro, ahí tienes que ser contundente. No se te puede anticipar una acción como la de Cristiano en el tercer gol. O no puede llegar tan fácil por dentro en la acción del penalti Gareth Bale. Vaya robo ahora de Casemiro otra vez. ¿Cómo recuperó ese balón el brasileño? La técnica y la habilidad que tiene Marcelo. Jugando por el otro costado, el otro lateral, Carvajal. Se apoya en Luka Modric. Y este en Pepe. Viene a combinar Isco, Isco para Carvajal. Además tiene toda la pinta de que si el Madrid tiene un poquito de paciencia. Isabel va a llevar la pelota al otro lado de la presión. Las situaciones para seguir haciendo goles van a ser... Esta es buena para Salva Sevilla. Arremata Sevilla. Keylor Navas. El gato costarricense. Qué felino que cómo reaccionó ahí con sensibilidad. Sí, porque la pelota pega en un jugador de Madrid y la hace más lenta. Y Keylor Navas ya se ha ido al suelo. Yo no sé si además incluso ahí pega en Pepe. Y tiene que reaccionar. Y ahí es un gato. Un gato, pero con unas garras tremendas. Es un puma, ¿no? Que en América el puma es el felino más conocido. De norte a sur. En todo el continente. Falta la que recibe Daniel Carvajal. La estadística no está mal. Cuatro remates del Real Madrid. Tres. Y en cuantos remates ha conseguido tres goles. 75% de acierto. Balón que controla bien ahí Marcelo. Marcelo combinando para Karim Benzema. Y este con Cristiano. De evolución de uno a otro y de otro a uno. Balón para el trigoleador. Cristiano Ronaldo al suelo. Falta. Minicorn. Falta lateral. Balón parado para el Real Madrid. Lo apretaron entre Arvilla y Víctor Sánchez. Luego una gran movilidad de los jugadores de ataque del Real Madrid. Vemos como continuamente van cambiando las posiciones. Benzema es un poco el que facilita todo eso. Es el que baja a recibir. El que cae a los lados. El que genera espacios para que a esos espacios entren Cristiano. Entre Bale. Pues es una jugada. El Madrid por arriba va muy bien. Una falda lateral con un gran colocador como Luka Modric. Han subido Pepe y Ramos. Está Cristiano. Está Bale. Está Karim Benzema. Cinco grandes cabeceadores. El envío de Luka Modric. Ese balón va a ser para Paul López. Ahí despejó con apuros Paul López. Llegó a tocar en el larguero. Y el balón es para Gerard Moreno. Muy bien lo ha hecho. El balón a Carvajal. Muy bien lo ha hecho. Pero está muy solo. Bien Marcelo basculando ahí. Tapando el hueco. De su otro lateral. De otro lateral de Carvajal. Sí. Ha quedado Marcelo y Carvajal. Los dos laterales. En la vigilancia atrás. Y luego eso le ha servido para que Marcelo saliera al cruce. Es verdad que luego en ese contraataque Gerard tenía pocas posibilidades de progresar. Porque el balance defensivo del Madrid estaba siendo mejor que el ataque del español. Acción otra vez de ese despeje de Paul López. Pega en el larguero. Finalmente la parte superior del larguero. Carvajal retrasa. El lateral derecho lo hace a Keylor Navas. Con el largo del costarricense. Álvaro González de cabeza. Dirigiendo el efecto a Javi López. Este llega apurado. Y recupera la Madrid. Tocando de primera a Luka Modric. Dándole salida. Buena salida a Modric. Agarret Bale. Conduce Bale. El pase muy bueno para Cristiano. Cristiano. El centro de Cristiano. Gol de Karim Benzema. Gol del Real Madrid. Contraataque del libro. Fantásticamente bien ejecutado por Karim Benzema. Y fantásticamente bien ejecutado por los que intervienen antes. Por todos ellos. Por Modric. Desde el inicio de la salida de valor. Cristiano. Bale lo que comentábamos en la previa. Bale con espacios. Si puede dejar correr la pelota. Le da mucha verticalidad. Le da mucha profundidad. Luego el pase de Bale. Es majestuoso. Y Cristiano. El gran jugador. Esperando. Que. Benzema se coloque en el segundo palo. Para dársela. Para empujar. Pero ahí vemos a Bale corriendo. En esa posición. Donde quiere. Rafa Benítez. Que juegue para hacer este tipo de acciones. Pues. 3 más 1. Para Cristiano. 3 goles. Y ahora una asistencia. Un pase de gol. En este caso para Karim Benzema. 0-4. Vaya festín. Que se está dando el Real Madrid. Que no tuvo gol. No marcó en el primer partido de liga. En el Molinan ante el Sporting. Pero que en partido y medio. Ni siquiera en partido y medio. Porque todavía faltan minutos. Unos cuantos. Bastantes. Para llegar al descanso. En algo más de un partido. De momento. Nueve goles encadenados. Decíamos en la previa. Si el español. Quiere tener alguna posibilidad. Tiene que tener su mejor versión defensiva. Está Gerard. Gerard. Recupera a Modric. Una versión defensiva. Que como hemos comentado. La tuvo. La tuvo en los dos primeros partidos. Prácticamente en los 180 minutos. Sin embargo hoy. No está nada acertado. Sergio. De todas formas. Lo ve tan complicado el partido. Que directamente. Ya ha puesto a calentar a Montañés. Parece que va a optar por un cambio radical de planes. Visto lo visto. Porque todavía le pueden caer más. Porque sabes lo que está pasando ahora. Que es que. A Arbilla. Y a Víctor Álvarez. Que son los que están jugando por fuera. Ya. Les ha generado tantas dudas. Las situaciones que. Que ha creado. El Madrid. Que. Ya casi. Se meten como. Como dos defensas más. Al final se está convirtiendo en una línea de cinco. Que luego incluso en ataque. Les cuesta mucho llegar. Ojo al centro de Arbilla. El remate picado. Que sale por encima del larguero. El remate de Gerard Moreno. Salió por encima del larguero. De la portería del Real Madrid. Este remate de cabeza. De Gerard. Se junta cañas a Montañés. A la hora de calentar. Así que son dos jugadores. Que. Perfectamente pueden cambiar el dibujo de este equipo. Montañés. Que había sido. Que fue titular en los dos partidos anteriores. Tanto ante el Getafe aquí. Como ante el Villarreal. En el Madrigal. Y que. Junto a Raillo. Que también fue titular. Al central. Cantrano. Al central cordobés. Cantrano del español. Que también había sido titular en los dos partidos. Ellos dos han sido los que se han quedado en el banquillo. Por parte del español. Con respecto. A los dos onces. Que había puesto Sergio González. En Miza. En las dos jornadas anteriores. Balón de Keylor Navas. Va largo el envío de Keylor. Qué bien. Recuperación de Luka Modric. Raseando para Karim Benzema. Autor del cuarto gol del Real Madrid. Cristiano. Autor de los tres primeros. Cristiano para Modric. Está disfrutando Modric una barbaridad. Tocando Ramos. Porque es que al final. Al final. Los dos laterales se echan atrás. Y se encuentran con. Lo que en principio era una superioridad en medio campo. Se convierte en inferioridad. En el momento que. Carvajal. Y. Y Marcelo. Adelantan un poco sus posiciones. ¿No? Entonces ya con Casemiro. Con. Modric. Isco que viene a recibir. Bale que viene a recibir. Al final. Tiene más superioridad en medio campo. El Madrid. A ver ese envío cruzado de Sergio Ramos. Muy bueno. El control de Carvajal en dos tiempos. Baja el esfrico Carvajal. Frontal del área. Apoyándose en Casemiro. Dispara Casemiro. Fuera cruzado. Demasiado cruzado. El disparo de Casemiro. Y además el Madrid está alternando muy bien. Está jugando. Está alternando el juego corto. Con la amplitud. Está jugando. Está alternando el campo. Las llegadas por dentro. Con las incorporaciones por fuera. Una toma. Una repetición más de ese fenomenal contraataque. La perfección. Vaya pase de Gardeville. A Cristiano Ronaldo. En la preasistencia. ¿No? Porque luego el pase de gol fue de Cristiano. Pero el envío de Gardeville es monumental. Envío cruzado. De Arbilla. Llega Duarte. El centro que va muy pasado. Pasadísimo. Duarte no. Víctor Álvarez. Pasadísimo. Y es un regalo para Marcelo. Lo despejó Ramos. No muy bien en este caso. Con el pecho dirige Javi López. Sí, pero ahora el español estaba bien en la vigilancia. Protegiendo de espaldas Gerard. Gerard para salvar Sevilla. Mete este por dentro. Felipe Caicedo. Con el cuerpo Marcelo. Y al final recupera el brasileño. Y falta a favor del Real Madrid. Para mí no hay nada. Eso es lo que yo creo que más o menos le decía. Vamos. O más o menos no. Lo que le decía Gerard Moreno al árbitro. Y también Víctor Sánchez. Ahora Marcelo es un artista. Coge ligeramente el pantalón. Pero yo creo que incluso es antes. O sea, después de que le pique la falta. Puso el balón en juego Keylor Navas. No puede bajar el esférico Isco. Es para Duarte. Y Rubén Duarte. Al lateral diestro Arbilla. Bajó el esférico. Bajó el balón Arbilla. Buscando a salva Sevilla. Ya atravesando la divisoria. El balón es bueno por dentro. Ojo a Caicedo. Tiene disparo. Caicedo. Y al final se cruzaron. Eso fue Pepe Carvajal. En el que pegó el disparo de Caicedo. Una buena llegada del español. Muy buena. Casemiro. A ver la distribución de Casemiro para Cristiano. Lleva a tocar de cabeza el portugués. Saque de banda. A favor del cuadro Perico. Y ahora está en los cambios de orientación. Como este para el Madrid. Que no están para jugar al hombre más adelantado. Porque el hombre más adelantado. En este caso Cristiano. Ya está con la marca. Es para que viene un poco por detrás. Para el lateral. Ojo al hueco. Ahora para Gerard Moreno. A córner. El disparo de Gerard. Pega en Pepe. Está saliendo bien a los cruces Pepe. Rápido como siempre. Impetuoso Pepe. Llegué muy bien. El brasileño nacionalizado portugués. Hay cierto punto de relajación también. Ahora mismo en los jugadores del Madrid. En el aspecto defensivo. Es normal. Normal. En estos últimos 10 minutos ya de la primera parte. En media hora ya va ganando con otro cero. El tercer córner para el español. El primero desde este flanco. En envío de Salva Sevilla. Corto. Ventaja para el despeje de Cristiano. Y es fuera del área. Pero la falta es clara. De Karim Benzema. Salva Sevilla. Aunque dice Salva Sevilla. Pero está diciéndole que fue encima de la línea. Con lo cual eso sería penalti. Pero que fue el gesto que le hizo Salva Sevilla a Vicandi. Ha sido claramente fuera. Eso me parece a mí también. Claramente fuera. Se ha podido hacer daño Benzema. Ahí está intentando recuperarse el galo. Amarilla para el francés. Cae dentro. Pero la falta es un momento fuera. La segunda marea del partido. Una para Álvaro. González. Y esta para Karim Benzema. Pensativo y serio. Lógicamente Sergio González. Porque su equipo pierde 0-4. Va a intentar acortar distancias antes del descanso. Ya directamente va a intentar acortar distancias en esta jugada. Barrera de dos. Modric. Isco. Falta que va a sacar Salva Sevilla. Ha subido Cian y Álvaro. Caicedo también dentro del área. Y otros dos jugadores del español. Valor en Sao Juana. Ensayada. Iba bien ese disparo de Arbilla. Pero había un bosque de jugadores del Madrid. Sergio Ramos de rodillas ha despejado. Se ha hecho daño además. Le ha hecho daño. Es que era un golpeo que le ha podido atontar. Un balado en la nariz. Se tumba el sevillano para recuperarse. Tremendo golpe que se llevó el capitán del Real Madrid. Pueblo interrumpido. Cualquier momento es bueno, ¿no, Roberto? Para dar instrucciones por parte de los dos entrenadores. Están los jugadores aprovechando este parón efectivamente para acercarse a beber agua. Y los entrenadores, ya que el piso erga pasa por Valladolid, ¿verdad? Pues les dan indicaciones a los suyos. Sobre todo insistente ha estado Rafa Benítez con Marcelo. Y ahora dirigiéndose hacia Gareth Bale. Ya que se protege Sergio porque la ve venir. Se protege y se tensa ahí. Pero aún así el golpeo iba muy fuerte. Además es inteligente la jugada. Porque el Madrid que está defendiendo en zona. Pero una zona por la posición del balón demasiado metida dentro. Y ese pase al borde del área es inteligente. Y luego, claro, traspasar toda esa maraña de jugadores. Pues es complicado, sobre todo, si buscas más la potencia que la colocación. Pero seguramente hubiera utilizado el interior para intentar pegar la pegadita al palo. Vuelve Sergio Ramos. Se recuperó y ya está de nuevo sobre el terreno de juego. Javi López. Controlando el balón y apoyándose en Ciani. El francés de nuevo para el capitán. Presionaba Luka Modric. Ciani retrasa a Pau López. Este busca la salida por medio de Rubén Duarte. No controla Duarte. Isco habilitando rápidamente a Karim Benzema. Benzema que dobla muy fuerte. Está en fuera de juego además. El francés. Quiero verlo. Benzema le estaba indicando en línea que él salía de una hora de juego. Que considera que había recuperado bien la posición. No tiene más trascendencia porque el pase de Benzema a Bale no es vuelo. Ciani con algún problema porque le presionaba a su compatriota Karim Benzema. El balón que salió por el costado. Saque de banda. La salida de balón desde atrás del español no es buena. Cuando el Madrid les aprieta un poquito. Carvajal. Ya jugó para Isco la devolución del malagueño. Carvajal para Casemiro. El trasero brasileño a su compatriota Marcelo. Y este busca a Cristiano. Cristiano en corto combinando con Marcelo. Ahora ya tiene que buscar el otro lado del Madrid. Ramos, Modric. Comunidad plena para el Real Madrid en esta primera parte. Busca y encuentra Ramos a Karim Benzema. En la frontal está Cristiano. También se va en corto con Arisco. Pero la jugada va para Marcelo. De momento busca el apoyo. Lo encuentra de Luka Modric. El envío para un hombre que rompía entrando. Gareth Bale. El pase era complicado. Ahora sí. Ahora ahí han defendido bien. Se han hecho fuertes por dentro. Donde tiene más acumulación de gente. Ahí Modric ha visto el desmarque de ruptura de Bale. Y se ha visto en la obligación de darle el pase. No. El que tiene el pase al final es el que toma las decisiones. Los demás te dan soluciones. No quiere decir que porque un compañero te da un desmarque de ruptura. Tengas la obligación de darle la pelota. Si no es bueno el pase. O la situación. Si es bueno, por supuesto. Ahí va a presionar Isco. Con falta incorporada. Últimos cinco minutos de la primera parte. Esa es la falta de Isco. Ciani. Abre el central francés. Lo hace para Arbilla. Le llega el esférico de nuevo a Ciani. Arbilla. Le dio salida. Le apoyó. Salva Sevilla. Quiso dejar ahora a Caicedo. Y también quiso darle de la ventaja. Pero evidentemente tuvo que evitar la falta a Vicandi. A favor del Real Club Deportivo Español. Falta que sacará Salva Sevilla. El almeriense Salva Sevilla. Y lo hace. Revolución de nuevo a Sevilla. Ese se apoya en Arbilla. Antes se había tocado Víctor Sánchez. Le dio el balón a Arbilla. Es para Modric. Benzema con Marcelo. Esco quiere proteger. Con un poquito de suerte. Con un poquito de suerte. Pero... Luego sacó rápidamente la falta. Esco apoyándose en Karim Benzema. Viene como una flecha. Y Gareth Bale. Aguanta el Internacional Galés. Encuentra a Esco. Recupera Sevilla. La salida no muy rápida del Español. Ni mucho menos. Se anima a subir Rubén Duarte. Cojó Duarte a Sevilla. Y retrasa ya finalmente este Álvaro González. Cianí. Apertura a Arbilla. Con sesión larga del Español. Gerard Bonner. La devolución de nuevo para Gerard. Este quiso doblar el pase cruzado. Ahí pedían mano los jugadores del Español. Recuperación madridista según Vicandi. El árbitro ha demostrado con el gesto que sí. Ha visto que le pegaba la mano. Lo que ha interpretado es que estaba en el suelo. Cuidado con Cristiano. Cristiano para Karim Benzema. Benzema que tiene disparo desde ahí. ¡Al palo! Al palo derecho de la portería de Pau López. Ese remate cruzado de Karim Benzema. A punto de llegar el quinto. Que habría sido el segundo de Benzema. El palo derecho evitó. Ese 0-5. Se salvó el Español del quinto. Ya en este sprint final de la primera parte. No sé si la llega a tocar Pau. No sé si la llega a tocar. Ya veremos en la repetición. Pues entonces es una formidable acción. Si la llega a tocar, desde luego que sí. Anaí Charvilla. Presionado por Isco. Tiene complicado ahí salir. Va a tener que retrasar o cambiar. Atrás. Bien, bien. Hizo lo segundo. No hay que obsesionarse con intentar terminar la jugada por el mismo lado. Si la presión del contrario es buena. Bien. Con Gerard moviéndose. Dispara. Fuera. Qué bonito golpeo con el exterior. Gerard Moreno. Dejando detalles en esta primera parte. Gerard Moreno. Esa es la acción. Anterior. La mano no mano. La mano involuntaria. Según Vicandi. Y la ocasión de Karim Benzema. Sí parece que lo toca. Sí parece que lo toca. Sí, Pablo. Yo creo que lo toca ligerísimamente lo suficiente para que vaya al palo. Y para evitar el quinto. Un balón que jugó largo ya Keylor Navas. Baja con el pecho Karim Benzema. Benzema. El pase cruzado no le llega a Gareth Bale. Que ya intentaba marcharse. Contra para Gerard Moreno. Ahí sale Pepe. Obstaculiza lo suficiente. Ralentiza un poquito la acción. Pero el balón es para Caicedo. Y al final no saca nada positivo el español de esa acción atacante. Marcelo. Tiene a la izquierda a Cristiano. Le ve y le da el pase. El centro es malo. Llega forzado ahí. No, no, no. No centra bien Cristiano Ronaldo. La salida para Víctor Sánchez. Con salva Sevilla. Sevilla ya. Yo creo que el jugador más activo. El que más ha participado en el español en esta primera parte. Y lo sigue haciendo ahora para Arbilla. Tapó Sergio Ramos. Descuento ya del primer tiempo. Víctor Sánchez. Sí. Tan solo un minuto a esta primera parte es lo que decide añadir Vicandi Garrido. Pues hasta el 46 por tanto. Ahora por esa banda izquierda busca la proyección atacante al español. Gerard Moreno recibe. Se gira. Está escorado. Le aprieta Pepe. Saque de puerta al final. No, le aprieta y le aguanta bien. Y le aguanta bien. Y mide muy bien el momento de meter el pie. Porque claro, está dentro del área. Y además Gerard Moreno está protegiendo bastante bien el valor. Hace ya unos cuantos años que llegó Procente de Loporto Pepe. Mal fichaje no fue. Muy malo no fue. Muchas temporadas ya aquí. Titular siempre rindiendo al máximo. Y siempre jugando con una entrega máxima también Pepe. Gran fichaje en su momento. Que se lleva el Real Madrid Restorio. Este 0-4. Sí, bueno. Cristiano recuperando el gol. Era cuestión de tiempo. Y corto además que eso ocurriera. Lo más importante es que el sistema que ha planteado Sergio. Pues al final no le ha dado resultado. Porque ni han ajustado las marcas en defensa. Ni han aprovechado la superioridad por dentro. La debilidad por fuera y sobre todo a la espalda de la defensa.